Hola a todos y hoy desde Reverprint quería que siguieseis el proceso del día a día aquí con la maquinaria que yo tengo Hoy os voy a enseñar lo que es el vinilo textil Así que ahí en la camiseta pero os voy a enseñar todo el proceso para acabar hasta aquí Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser que en el programa del protet de corte vamos a diseñar aquí lo que queremos imprimir Como veis está en modo espejo, vale Ya he diseñado el logo, el cliente me elige el color que quiere, tenemos la carta de colores Con todos esos vinilos y estos Yo os enseño el plote de corte, una vez elegido el vinilo lo metemos en los cabezales y aquí ya vamos a mandar a imprimir el dibujo Bueno, como veis ahí ya va cortando, a simple vista no se aprecia, vale Pero bueno, va cortando el dibujo que le hemos mandado Bueno, pues hemos cortado del vinilo total el trocito donde lo hemos grabado y ahora lo vamos a pelar Para pelarlo vamos a usar una pinza de depilar o un punzón Bueno, una vez que tenemos lo que es el vinilo cortado ya, vale Nos venimos a la plancha Yo en vez de pegar lo que es un pedido que me ha pedido un cliente voy a hacer una demostración con mi logo Ponemos la camiseta, el logo, la meteríamos en la plancha y le daríamos a bajar Aquí tardaría entre 5 y 8 segundos, yo le he puesto 8 segundos y se subiría sola Perfecto, ya saldrá la camiseta y caliente le vamos a quitar el plástico transparente y así quedaría Bueno, como he comentado antes podéis hacer un montón de cosas, todo lo que sea textil Yo aquí he hecho una bolsa y como os he enseñado aquí tenéis la carta de colores Tenéis todos estos clientes para elegir, lo que queráis en todo lo que sea textil Bueno, ya saldrá la carta de colores